... Bienvenidos todos a los que va a ser, digamos, la primera pauta que vamos a tener en este evento de nadie que vamos a hacer a nuestro Padre Paco, a nuestro como de Norca, en la presentación del libro Historia de un cura bueno. Diríamos que este libro no estaba adentro en todo lo que podríamos haber hecho al Padre Paco. Entonces, al enfrentarnos el porqué de este libro, pues nadie mejor que su editor nos puede decir el porqué, el fin a este hombre bueno, el sacerdote, que durante los 18 años se dio a su fecha y a su pueblo de Palo Alto. Os dejo con usted, Fernández, para que os explique el sentido que tiene esta historia, y a su pueblo sobre los antiguos libros. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que he tenido que darle la atención a todos los licencias. Tengo que decir que cuando el 10 de febrero de 2008, era por el 10 de febrero de 2008, ya decía que había tres líneas de producción, lo que era historia, lo que era creación literaria, y lo que era biografía. De la otra joya teníamos hechos otras cosas, y lo cual estaba haciendo así. Cuando me empecé a plantear, por lo que me tomaba por el 10 de febrero de 2008, pues había varios personajes, del 10 de febrero de Palo Alto, que podían ser objetos de ella, ¿no? El de ella, el Padre Paco, que, curiosamente, era el único que traía los de Palo Alto, pero era el que había insulado, y había estado con el Palo Alto. No iba a subir trabajando aquí, una persona muy velita, y muy respetada por todos. Entonces, tenía que descansar el siguiente paso, que era dar aquí el solo encanto. Yo ya conocía a un compañero más negros, que era su anterior libro, por lo que era mi memoria, me había encantado compartir, y, después, yo creo que no sé, que era mi relación con los dos hijos, y creí que era la persona ideal. Cuando hubiese lo convertir, pues, ya me hubiese encantado, y aquí está el trabajo. Yo creo que es un trabajo muy bonito, muy bonito, hecho desde el corazón, y además, que va a llegar a trabajar a todo el mundo, porque yo creo que es la forma del marido. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que, es decir, una, dos o tres cosillas, sobre el personaje central del libro, la historia de mi abuelo, como comprenderéis, y bien dicho, no, pero porque ha sido muchas cosas sobre el Palo Alto, de mi abuelo, yo creo que podría estar diciendo, después de treinta años, que en su compañía, cuando parte del equipo, es el tal del Palo Alto. Y yo siempre he tenido una pregunta, siempre he hecho una pregunta, ¿dónde estaba ese poder de seducción que tenía el Palo Alto? Es decir, ¿dónde radicaba su atractivo para todas las personas y para todo tipo de personas? ¿Dónde radicaba esa fuerza que él hacía que cualquier persona? Incluso, en un encuentro esponárico, esa persona se llevaba siempre una imagen grande del Padre Alto. Yo puedo decir, o le hacía esta pregunta, ¿sería su transparencia de la bondad y la misericordia de cuenta de Dios? ¿Sería su servicialidad, su apacible sorpresa, su acogida, su humildad, la palabra siempre adecuada, su consejo pertinente, su sencillez, su afán en la justicia y preocupación con lo más necesitado, su bolsillo siempre abierto, su palabra de ánimo siempre esperanzadora, su escucha paciente, su conversación gratis, su profunda espiritualidad? ¿Son estas más claves en su vida? Yo creo que sí. Y, como digo en el crónomo, humildemente me agrego a señalar otra cosa. Yo creo que no se puede entender la vida del Padre Paco si no partimos de su entablación, de haber hecho su vida carne con carne con el nombre de Palma de Río, en su barrio, en su parroquia, durante 28 años de servicio y evangelización. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, alegrarse con las alegrías de su pueblo, sufrir con los que sufren. Que bien supo hacerlo en su vida. Acabamos de tener la misa de los niños. Y la recordaba yo a los niños, le decía, no solamente conocía el nombre de los niños, lo llamaba por su nombre, sino el nombre de sus padres y el nombre de sus abuelos. Encarnación de su pueblo. Y la segunda clave, yo creo, para poder entender al Padre Paco, por lo menos, yo me atrevo a decirlo, que no se puede entender la vida del Padre Paco sin la presencia del equipo sacerdotal que durante tantos años vivimos en Palma de Río. Sebastián, Rafael, Gabriel, Virgilio, Isidro, compartiéndolo todo. Compartimos muchos maracas. Éxitos. Proyectos. Persecuciones. Alegrías. Dinero. Trabajo. Vacaciones. No se puede entender al Padre Paco sin esta evidencia de una auténtica fraternidad sacerdotal. Yo creo que después de leer el libro de Historia de un Buenabuelo de Oro a Palmeto, yo creo que lo voy a conocer mucho más. Bueno, dos palabras sobre Olga, Pablo y el Amor. ¿Qué digo yo? Decir que es hija, que es hija de Rafael, de encarnación, que es esposa, como duele, que es madre, como duele, que es mujer, que es mujer, que es trabajadora de esta casa, y sobre todo, no, y también escritorio. Garra, fuerza, preocupación social, belleza, ternura. Yo creo que todo eso surge desde el silencio y desde la soledad, donde en su pluma encausa unas veces tantos sentimientos y experiencias vividas y otras, nos hace disfrutar de las utopías, de lo que parece imposible, pero siempre desde la ternura de lo cotidiano, porque siempre refleja en sus escritos lo que le quita el corazón, y siempre con su felicidad, visión, y su dulce sensibilidad. Más cosas peoras, yo creo que la medida que leamos sus libros, o sus escritos, nos daremos cuenta de cómo es capaz de ir compaginando, diríamos, esa visión honda y profunda de la realidad con los sueños, con las utopías y con la esperanza. Siempre para ella hay una luz en su sufrir, siempre hay una salida. Como hojas que se enredan, que se entrelazan y la verdad que se asoma a la última miación del alma, son los de vuelo. Serían invisibles y descalzos, devolviendo lo que ya hace tiempo dejamos de sentir bajo la yema de los ruidos. Son hojas en verdadera, que giran hacia la luz de la memoria, y gustan la voz de que lo dan a los niños. Como una piedra que crece en noche, que se enganza sobre las mujeres, y se hace fuerte. Así ha sido este tiempo de trabajo, de ejercicio constante de repaso colectivo en el lugar, para rescatar las imágenes materiales de los transistos morenos. Se sucedieron insuficientes. Nos sucedemos nosotros en el calendario de la ciudad, en el que deberíamos destacar, por una señal, aquellos días que sirvieron para hacer un proceso de insuficiencia verdadera, capaz de salvar al alma de la tristeza. De un índice doloroso no se desconsuelo, porque, pese a las maldades de maldad y del ejercicio que por momentos parecen mover el mundo, es posible ser el hombre nuevo. Él lo fue. Con su sencillez, con su voluntad, su saber ver más allá como miraba en los ojos camino del corazón, bajo una sotana fiel, y el uno de un cigarro formado, formando unas contrablancas. Tiempo de escucha y apuntura, aunque también, en momentos injustos y frutos, en una sociedad que comenzaba a tener su propia identidad, y que hacía difícil su ministerio, sobre todo en la transición política de nuestro pueblo. La vida de una persona así no puede ser solo un recuerdo que se extiende en el tiempo, una montaña de palabras asesinadas entre ojos de papel. Tiene que valer un jaral. Las letras que hablan de su vida, han de parecerse los frutones secretos del alma, entrar en ella, y recortarse en el lugar de la consciencia. Para que no sean herramientas vacías, para que sus actos, hasta los más imperfechos, que llegaran necesarios de perdón, acopados de paciencia, y entes de benevolencia, sean el mejor ejemplo. Historias sin duda buenas, son un paseo interior por todos esos relatos que me habéis contado durante estos dos años, y desde aquí, os doy las gracias a la verdad, o de paisajes cubridos personalmente junto al palpado, más un trabajo de investigación y documentación con sus manos. Un recorrido en imágenes en plan inmediato, narraciones sencillas que van en bien, que dejan la puerta abierta para aquel que desea pasar y conocerle hasta donde la jalada abierta. Pequeñas piezas que van reconstruyendo el relato de su vida, novelada en la forma para hacerla cercana, argumentada pieza a pieza en el fondo. Pasando por la niñez y maena, los años en el seminario de San Fernando de Córdoba, San Pelagio de Córdoba, sus destinos ordenados ya sacerdotes, y hasta sus últimos días se van con esta iglesia. Hay muchas maneras de contar las cosas, y por el tiempo compartido, elijo discernir entre lo que la conciencia me puede permitir hacer lo que no. Ser cristiano de ojos abiertos, pies en la tierra y manos en la gana. Lo elijo porque de él lo aprende. Él me lo enseñó. Una vida compuesta de pequeños vitales. Una mirada más allá que interrogaba lo que me pasaba por bien. Una voz que me llamó, que se llamó a nada o no por su nombre, sintiendo su amor deslamado como una viva violencia. Un hombre que fue... simplemente, simplemente, sin su amor. que se llamó a nada o no por su nombre. ¡Aplausos! 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 Gracias.